¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias amigos! ¡A los jueces de puertas! ¡Y pasando la carrera de Cacique y el ruso de puertas! ¡Vamos a empezar luchando el momento número 4 para estar en la gran final del 23 de julio! ¡Aquí vemos! ¡Por el lado derecho! ¡Por el lado de la barra! ¡Muyos de Cubana Corrito! ¡Gracias amigos! 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 ¡Señor! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina